Centro Renacer es un centro que se dedica a la atención de personas con problemas de adicción y alcoholismo. Según nos comentan los frailes, verás que el funcionamiento de Renacer es inició allá en la ciudad capital con Fray Armando y otros colaboradores con él, siempre frailes franciscanos, atendiendo personas con problemas de alcoholismo, dándoles servicios primarios en aquel entonces. Luego, el ver ellos la necesidad de atenderlos mejor, brindarles un mejor servicio, fue que lograron pues hallar este lugar, estas instalaciones y es así pues como Centro Renacer ha venido funcionando, atendiendo siempre a personas con estos tipos de problemas. Por el otro lado, actualmente, Renacer dentro de los servicios que brinda pues es atención médica, atención psicológica, terapia ocupacional, orientación espiritual y también lo que son actividades grupales como de autoayuda, alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos. Esos son los servicios básicos. Un extra que tiene Centro Renacer es que atiende a sus familias, brindándoles también una atención profesionalizada a través de orientadores familiares, que estos pues vienen de parte del Instituto de Ciencias de la Familia. A ejemplo de San Francisco de Asís, de atender en aquel entonces a las personas leprosas, actualmente los frailes franciscanos siguen este ejemplo de San Francisco de Asís en cuanto a atender a estas personas con problemas de alcoholismo y drogadicción, debido a que son personas que dentro de nuestra sociedad son marginadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.